El presunto secuestro de un hombre fue captado en video por sus vecinos en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. De acuerdo a medios locales, la víctima se encontraba en un taller de motocicletas, hasta donde llegaron los presuntos secuestradores y los sustrajeron. En las imágenes, se observa cuando cuatro hombres armados suben al sujeto a la fuerza a una camioneta y se lo llevan. Hasta el momento, se desconoce si los familiares del sujeto interpusieron una denuncia por estos hechos.